Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para este canal, yo soy TheMexiGaming y en esta ocasión nos encontramos en un hashtag, el hashtag de FerchoZombie, un novato en extinción creo que así es, la verdad es que no recuerdo muy bien si ese era el hashtag, espero y si sea ese Estas bien pendejo, bien pendejo Pues hoy estamos en este hashtag compañeros porque queremos entrar a la serie básicamente de Mundo de Novatos Extinción ¿Por qué quiero entrar? Porque la verdad pues, tiene tiempo que no juego en una serie de Survival de Minecraft y pues me gustaría traerla o no, me gustaría traer pues una serie de Minecraft porque la verdad es que ya tiene tiempo que pues no pues hago una serie y pues, ¿por qué no entrar a Mundo de Novatos Extinción? Creo que sería lo más épico Este, pues esta sería mi construcción que pues yo no sé si se va a hacer en la serie o qué pedo pero bueno, pues esta es mi pirámide, pues aquí viven los mayas, allá están unos mayas o sea, ya se pueden ver allá en la parte de atrás de mí, o sea, en mi espalda básicamente pues hay unos mallitos por ahí y bueno compañeros, no sé si hay otra cosa que tengo que decir en el video este, mi Discord y pues mis cosas, o sea, para que me puedan contactar pues está en la descripción como siempre en cada video y bueno, si veo mucho apoyo pues, nada, vamos a traer esta serie obviamente si me aceptan, claro porque si no me aceptan pues, obviamente pues no voy a traer la serie XD Y bueno compañeros, espero pues Fercho me entienda lo que pues dije creo que pues fui, fui claro, ¿no? Este, sin más pues yo me despido compañeros nos vemos en un próximo video espero ya en el primer episodio de Mundo de Novatos Extinción si no pues, pues ni modo, ¿no? Y bueno, sin más, adiós Bye, bye